de la noche. ¡Ah! 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 ¿Tú debías, señor? Gracias. Ahora sí, pincón, oye, vas a probar el mejor mezcal de Durango. Oye, ¿quién iba a decir, Ramona, no? Después de que tú y yo andábamos peleando, ahora somos como el dúo dinámico. ¿Somos? ¿Qué no sabés? No mames, no somos iguales, cabrón. Pues no te confundes. Chupemos tranquilos. Chivo, preciosa. Oye, tráete dos mezcalitos, esos de la casa, ya sabes. ¿Y ese milagro que estás aquí a estas horas, Darwin? Yo pensé que ya ibas a estar ahí dentro de los cariñosos echándote unos tragos. ¿O qué? ¿Necesitas algo? Por eso me traje a la caminera. Ah, güey. Chete un traguito. Traigo un encargo del patrón. Es sobre una de las huerques. Ahí está. La liosa de la Valentina. ¿Qué con esa vieja, eh? Si es bien liosa. Está bien sabrosa. Solo necesito revisar sus documentos. Quiero verificar las credenciales que vinieron con la última carga. Ahí están. ¿Por qué la de ella no está aquí? Ah, no, no, pues no sabré decirte. Sí está raro, ¿eh? Que no esté la de ella ahí. Algo huele a podrido aquí. Yo voy a descubrir qué es. Salud. 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 Ay, este es un milagro. Gracias, virgencito, gracias. Pensamos que nunca iba a salir del coma. Pero bueno, la ciencia es grande y Dios lo es todo. Ay, sí, doctor. ¿Pero cuánto tiempo llevo en coma? Ay, ¿eso qué importa? Lo importante es que ya estás aquí. Fernando, Zoraida, ámbro. Quiero ver a mi esposa. Ámbro. Ya me dijeron que andas de caliente por allá con una tal Valentina, ¿eh? La vieja que armó el relajito en el bar Las Cariñosas y después salió huyendo del hospital. ¿Para qué le digo que no si sí, patrón? Pero no soy el único que se mete con morros que trabajan para nosotros. Mira, Miguel. Ahorita que no está Ramona con nosotros, no está para que andes de amorillos con unas huilotas de esas. Pues una disculpa, jefe. No pensé que fuera tan grave. Las cosas andan muy calientes, ¿eh? Necesito que te pongas las pilas y me cruces la carga de los jornaleros y las jovencitas para el otro lado esta misma noche. ¿Esta misma noche? Pero eso puede ser peligroso, patrón. ¿Por qué mejor no nos esperamos unos días? Lo que pasa es que la Ramona anda detrás de nosotros. No nos conviene esperar. Hace tiempo que ella no pasa la carga por ese pueblo que está ahí entre la frontera de México y Estados Unidos. ¿Se refiere ahí por donde está el pueblito? Por ahí mismo, como es un pueblo silvestre, nadie se da cuenta que hay un cruce. Prepárate todo para esta noche. Ponte las pilas porque las cosas están bien canijas. Ya los socios te van a estar esperando, bueno, ya lo saben todos. OK. Mira, mira acá. Quédate con el cambio. Estamos de suerte, ¿qué, no? Sí, a ver. Mira, voy a dar un taco de ojo. A ver. ¿Qué hubo? Mister. ¿Qué pedo? Que estoy tan dada al cuasque, ya no me quieres saludar. Ramona. La misma. ¿Te puedo preguntar algo? No, ya. ¿Qué sientes por mí? Pues, ¿cómo de qué o qué? Son muchas cosas buenas, todas. ¿Cómo qué? Mi hija es que soy re güey para expresarme. No me pongas nervioso, pero... Pues, me da un chico gusto que estemos aquí, así. Aunque te haya encontrado. Aunque te cambiaron todas, pues... Pues, no hay pedo. ¿Y te sigo gustando así? No más. Yo creo que te debo pasar por algo. ¿Tú crees? Sí, si esto no hubiera pasado, pues, a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta que... que queramos estar juntos, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿El amigo el tuyo? El yo tuyo. No lo vas, por favor. Sí, Alberto. Pues, contéstale. ¿Qué pasó, compilla? Tenemos que hablar. Diego, te necesitamos. ¿Lo manda? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó, mi hija? Tintro. Tintro.